Hola, hola, ¿qué tal? El día de hoy les traigo nuestro primer esquema que está ligado dentro de la esfera de conexión y aceptación. Este esquema se denomina esquema de abandono y hace referencia cuando nuestros padres o cuidadores primarios nos han dejado solos, sean por temas laborales, sean por abandonos de hogar, separaciones, por muerte o a su vez por una situación eventualmente traumática que por alguna circunstancia nosotros como hijos hemos podido observar que uno de nuestros progenitores tiene que partir de casa. Allí en el niño o en el adolescente se genera una creencia de que mis padres van a morir, de que mis padres no están conmigo, de que mis padres no cumplen ese rol fundamental de acompañamiento y también se ve muy ligado a situaciones donde uno se siente solo, excluido o específicamente abandonado. Para posteriormente dentro de la adultez, cuando no han sido satisfechas estas necesidades, se puede generar un trastorno de personalidad por dependencia o a su vez podemos tener estas relaciones tan tóxicas o tan difíciles de poder salir de ellas, incluso siendo uno de los miembros de la pareja maltratadores, punitivos o a su vez siendo bastante abusivos. Según las teorías de John Bowling, nos da la pauta primaria para determinar los vínculos de apego centrados específicamente en un tipo de apego desorganizado. ¿Quieres conocer más de esquemas? Pues te invito a que nos sigas en la página de Neuroideas. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!